El bolso es un deporte de contacto donde se miran las cualidades y las destrezas que tiene el competidor. Donde siempre hay un oponente, donde se mira que cantidad de fuerza, la resistencia, la velocidad y la agilidad que tiene cada uno de los contrincantes. El bolso es un deporte más que todo de Inglaterra e Irlanda, se dice en sus orígenes porque allá anteriormente se hacían combates entre personas o apuestas ilegales. Bueno, el kickboxing y el bolseo, lo que pasa es que el kickboxing se utiliza la combinación de puño y patada, mientras que el bolseo solo se utiliza combinaciones de golpes por los brazos. La técnica del bolseo se va desde la composición corporal de la persona, porque se maneja por peso, está de personas que pesan menos y personas que tienen mayor cantidad de peso. Se trabaja todo lo que es la posición de los pies y la posición de la guardia, de los brazos, para así aprender a desplazarse como tanto a lanzar los golpes. Bueno, el bolseo es uno de los deportes más completos, ya que se trabaja todo lo que es la resistencia, fuerza, agilidad, coordinación y flexibilidad. Tiene varias categorías como lo practicamos en el Fight Club, tenemos actividad física, entrenamiento y deporte. Cada persona o cada cliente se enfatiza en lo que quiera. La actividad física se le recomienda a la persona venir de tres a cuatro veces por semana. Ya en entrenamiento se le recomienda venir todos los días y ya en deporte, ya que es para competencia, se le recomienda venir hasta dos veces al día, porque ya es más exigente la disciplina en cuanto a deporte. La práctica del bolseo comienza primero que todo con una puesta en calor, se lubrican las articulaciones de los brazos, pies, cadera, que son las que trabajan más que todo, cuello. Se hace un leve estiramiento a la zona que se vaya a trabajar, puede ser pierna o puede ser brazo y ya se hace el calentamiento como tal. Ya después del calentamiento como tal, si la persona es nueva, se le enseña las cosas básicas, que son la postura, cómo ver los pies. Ya luego se le enseñan los golpes y ya más que todo, los que están más avanzados, ya se trabaja con el compañero, uno contra uno. Primero que todo autocontrol y un estado físico bueno y aprender obviamente la disciplina, porque la disciplina no es solo venirse a pegar, sino también conlleva a que tú aprendas cómo trabajar tu cuerpo, la autodisciplina, que vengas todos los días y ya lo cojas como una rutina diaria.